Al colegio vamos con Río Shop Deco. Lapiceras, cuadernos, cartucheras, mochilas. ¡Qué mochilas! Lucite con tus personajes favoritos. No vas a encontrar otro lugar con tantas mochilas como Río Shop Deco. Colegiales, el año va mejor con Río Shop Deco. 25 de mayo, 25. Bueno, hoy estamos en el último bloque, así que dale, presentá lo que viene antes que te olvides. No, 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 para nada. Shaolin Goodley es la protagonista, junto a Cain Weaslet, Maggie Q, Ashley Jutt, de la película Divergente, que está llegando hoy día jueves también para pasar todo este fin de semana disfrutando de una película basada en una popular novela, ciencia ficción. En un futuro no muy lejano hay dos grupos de humanos, unos que tienen conciencia y otros que no la tienen. Por supuesto... Pará, pero ese ya es un tema teote, que tiene que ver con la teología, la conciencia... Bueno, en definitiva está planteado así, es un punto de partida. Hay dos bandos y por supuesto están los que se llaman los divergentes, aquellos que no encajan ni de un lado ni del otro. Una tercera posición. Claro, y en cierta forma son como, podríamos decir, especies de terroristas para el gobierno de turno. Porque son personas que piensan por sí mismas, que tienen los conceptos de la libertad de tomar sus propias decisiones. En cierta forma no pertenecen a esa sociedad controlada que hay en ese momento. Ahora, ¿quién provocó ese control? La genética, la manipulación, en definitiva el mismo gobierno que tiene a todos sometidos. Y es la historia de una chica que se descubre que no pertenece a ninguno de los dos grupos, que es una divergente y que tiene que tratar de engañar al grupo donde ella está. De ahí viene el título. Claro, de tratar de ser, digamos, de pertenecer a ese lugar. Bueno, lo que parece un poco complicado, bueno, lo resuelve la película de una forma realmente muy buena, muy magistral. Está basada, como te decía, en una popular novela americana. Ha sido llevada a la pantalla por el director del ilusionista, o sea, un muy buen realizador. Y es una película que tiene, bueno, un reparto realmente de lujo que vale la pena disfrutarla. Así que, bueno, estreno de esta semana, divergente. Para aquellos que querían algo más de ciencia ficción, bueno, aquí llegó la película. ¡Suscríbete al canal! At some point in everybody's life, you have to decide if you're going to stick with the way you were raised or listen to your own internal compass. In the divergent world, once you leave the nest, there is no going back. After so many years of war and pain, humanity has reached a time where the only way they perceive themselves to survive is to create a new system of democracy. And that is splitting yourself into five different ways of thinking, five factions. These paradigms of thinking, compassion, honesty, intelligence, selflessness, and bravery represent society. These five different factions, families, you have to choose to belong to one of them. Every faction kind of has a role to play in keeping the cobs turning and make the world work. But there is a lot of control that goes on. People have to serve their faction. Divergent follows a young woman, Tris, who left her family to choose a different faction, Dauntless. Dauntless kind of represents security, the military side of things. They're almost like an armed force. But Tris is divergent, which means she can't be categorized into one individual faction. In this world, it could cost you your life. Divergent is a fantastic journey. It is so precisely true to the book that Veronica wrote. This movie takes you on a rollercoaster of emotions through the characters' experiences. It's a film about choice, really, and how you define yourself. That one decision, that one day you get to decide, well, shape your life forever. I think the reason why so many people have connected to it is because it's something you can identify with. It's very much about belonging somewhere and making that choice and making that commitment. There's a hell of a lot to be said for that. Arranca el 2014, cero kilómetro. El plan canje de Plaza Motos. La mejor cotización para tu usada. Todas las marcas. Plaza Motos, ahora en Carlos Paz. Paz, Cárcano 1700 y Maipú 410 en Córdoba. Bueno, y ya en el final vamos a recordarles, por supuesto, el entretenimiento. Tienen tiempo hasta luego al mediodía. Siempre por mensaje privado, seguimos reiterando en Twitter y en Facebook. Y para ganar los pasaportes del Complejo Gran Rex o también el Complejo Dinosaurio Mall, por favor, díganos dónde viven, así se la hacemos más fácil. En el centro, en Alto Verde, en Ruta 20, porque queremos que disfruten de encima. Nos tienen que decir cómo se llamó esta película en la Argentina. Una película del año 1984, dirigida por John Guillermann, que ya había dirigido muchas películas de Tarzán. La Tarzanita, ¿no? Porque no va. No, no, para nada. Además, Guillermann fue un reconocido realizador que había dirigido títulos como Infierno en la Torre, Muerte en el Nilo, King Kong, la versión del año 1976. La protagonista fue un ex ángel de Charlie y una futura chica Bond. Sí, preciosa. Fue filmada en Kenia. Bueno, ella tenía un cuerpo escultural, lo sigue teniendo. No era una buena actriz, pero en definitiva zafó con este personaje y la película. Si bien fue una producción clase B, se transformó con los años en una película de culto. Ustedes la están viendo en el costado, así que ya deben tener con toda seguridad la mejor idea del título y de qué tema se trata. En la presentación del Pochoclo hay una imagen de la película. Sí, sí. Sí, sí. Otra pista importante. Otra pista importante, así es. Bueno, les deseamos la mejor de las suertes. Queremos que vayan al cine, como es nuestra intención de siempre. Claro. Disfrutar de los grandes títulos en la gran pantalla y bueno, el domingo nos vemos en veranísimo con el suple para que sigamos disfrutando de esta pasión. Vamos a presentar otro de los estrenos de esta semana también. Bueno, buen fin de semana largo. Largo. Que lo disfruten. A correr este fin de semana porque tengo dos maratones. Bueno, usted corre mucho, yo corro todos los días y que trato de descansar el fin de semana. Que lo pasen muy bien y nos encontramos. ¡Gracias! ¡Gracias!